¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿También? Vamos a grabarlo ¿Ya lo? ¿También apretó? ¡También! 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 ¡Borres! Después del baile y un gran aplauso estamos en el segundo periodo de clase ¡Borres! 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 Lo que les quiero decir una vez terminemos el acto todos se regresan para sus salones y que las clases continúan para poder continuar con estos éxitos ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Los Campeones Nacionales No hay razones Este es el show 사를 padevar ¡A laằngés! ¡Cuidós! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!